¡Edi wow! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Machal! ¡Gracias! ¡Machal! ¡Machal! ¡Umiikot kami! ¡Umiikot kami! ¡Umiikot kami pora! ¡Yo pangyurts pala to! ¿Quién lo que hiciste? ¿Quién lo que hiciste? ¿Quién lo que hiciste? ¡Toma, toma! Esto ¿ palette? ¿Dado despierto? Ah, perfecto. Este derecho es bien. Es difícil de hacerlo. Aquí vamos a hacer, queessions voluemos suerte. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. Okay, dito na tayo sa... Chinese gen. Hasta la vista, baby. Ediwao. Ediwao. Ediwao.